hola amigos bienvenidos a mi canal nuevamente quiero hablar un poquito de mi experiencia con la profesional este bueno estas planchas ha hecho muy famosas como ustedes saben utiliza agua y yo pues quería compartir con ustedes mi experiencia con ella es buenísima yo se las recomiendo a ustedes les va a ahorrar tiempo y el dinero que inviertan en este en este producto va a ser muy bien gastar bueno déjenme mostrarle aquí ella tiene una un cortante compartimiento donde va el agua cada vez que ustedes vayan a utilizar esta máquina tienen que estar desenchuflada cuando vayan a introducirle el agua ella tiene aquí un una gomita que es como un sello y por aquí es que le vamos a colocar el agua de esta manera entonces también nos trae una botellita que ya viene con con la maquinita esta y lo que hacemos es introducir el agua y llegarla hasta arriba y secarlo secarlo para que no tenga agua ahora yo lo que hago es que la seco y una vez que tengan que tengamos ya todo esto listo y por aquí es que va a estar introduciéndose en el agua una vez colocadas bueno esto tiene un clic un clic ahí este clic tienen que tener cuidado porque a mí se me rompió bien se me partió de la primera se me cayó y se partió o sea que si ustedes tienen este producto tengan en consideración eso porque se rompe fácilmente pero no importa yo lo que hago es que lo aguanto con una cosa que tengo aquí cara de muestra bueno lo que vamos a hacer es colocarlo y cuando haga el clic ahí ya cerró ya tenemos nuestra pieza puesta entonces para que pueda caer fácilmente lo que hacemos es que movemos el switch este lo movemos un poco y ahí prácticamente cae y ahí cayó ahí cayó y cerró ya está completamente cerrado una vez que ya tengamos nuestra agua ya puesta ahí también o quería comentarles también podemos colocarle un poquito de aceite de alga al agua una gotita nada más eso se lo vamos a colocar en la botellita eso es a discreción de ustedes yo lo hice una vez y no lo he hecho más nada porque el pelo después me queda muy grasoso y no me gusta el pelo tan grasoso bueno una vez que tengamos ya todo el agua ya colocado en su lugar lo que vamos a proceder a aprender nuestra plancha de moverla un poquito para que puedan ver bien y aquí prendemos la plancha tiene dos botones uno para disminuir la temperatura y poner la temperatura al máximo están de esta plancha llega hasta 450 en lo lo máximo ahora ustedes están viendo que la plancha está como flashando eso le va a indicar a ustedes que la plancha pues todavía no está caliente entonces ya cuando ella caliente ella va a parar en la temperatura que usted ha deseado si desea cambiar la temperatura a ponerla más alta pues la plancha va a hacer el mismo procedimiento hasta que ella se se ve y esté en la temperatura deseada bueno una vez que ustedes hayan ya colocado la temperatura aquí en la parte de atrás tenemos tres temperaturas aquí en la primera podemos utilizar la plancha normal aquí utilizamos vapor y aquí utilizamos como vapor y un poco más de agua es como si aquí debajo como que vapor pero no tan intenso y en la tercera pues utilizar vapor es más intenso que el segundo yo utilizo siempre en la tercera es el tercer control cuando tengo el pelo seco ya tengo mi pelo seco y quiero pues inspirándolo ahí lo uso porque se me hace un poco más rápido pero una vez que yo tenga mi pelo seco y que lo que me quiera dar es un retoque pues lo utilizo en el primero y así pues lo que hago es que planchármelo y saco alguna vuelta que tenga ese es el procedimiento de esta plancha bueno una vez dicho esto vamos a comenzar vamos a esperar que la plancha es caliente y cuando ya la plancha esté caliente regresamos bueno como pueden ver mi pelo está húmedo todavía entonces en lo que la plancha calienta lo suficiente yo lo que voy a hacer es que me voy a secar mi pelo con el secador pero ustedes lo que pueden hacer es dejárselo secar a lo natural y ya cuando su pelo está completamente seco pues ahí así le puse mi mente de pasarse la plancha me voy a secar mi pelo me voy a secar mi pelo no me he colocado nada porque a la vez que me coloco algún producto para el cabello se me están muy grasos y no me gusta y ahora vamos a comenzar bueno ya mi plancha está caliente yo siempre comienzo con esta parte de atrás primero ya nada será como antes ya nada será igual porque tú me diste el alma me dejaste sin saber de ti ya nada será como antes ya nada será igual porque tú me diste el alma me dejaste sin saber de ti yo que tanto me mataba yo que tanto luchaba para darte lo justo a ti a ti yo que tanto me mataba yo que tanto luchaba para darte lo justo a ti a ti y yo que tanto me mataba yo que tanto luchaba para darte lo justo a ti a ti yo que tanto me mataba yo que tanto luchaba para darte lo justo a ti a ti persona afecta lo mejor con una con una sola plancha ahí ya tienen bueno ahora vamos a y para mi madre que más nada nada como nada nada será igual tú me heriste el alma me dejaste sin saber de ti yo que tanto me mataba yo que tanto luchaba para darte los gustos a ti yo que tanto me mataba yo que tanto luchaba para darte los gustos a ti yo que tanto me mataba yo que tanto luchaba para darte los gustos a ti yo que tanto me mataba yo que tanto luchaba para darte los gustos a ti yo que tanto me mataba yo que tanto luchaba para darte los gustos a ti yo que tanto me mataba yo que tanto luchaba para darte los gustos a ti Luchaba para darte los gustos a ti, a ti, yo que trato me mataba y yo que tanto luchaba para darte los gustos a ti, a ti, yo que trato me mataba y yo que tanto luchaba para darte los gustos a ti, a ti, yo fúgate con mi vida, fúgate con mi amor y ahora no me estés pidiendo perdón. Fúgate con mi vida, fúgate con mi amor y ahora no me estés pidiendo perdón. Ya nada será igual, ya nada será igual, porque tú me heriste el alma, me dejaste sin saber de ti. Yo que tanto me mataba, yo que tanto luchaba para darte lo gusto a ti A ti Ya nada será como bandas Ya nada será igual Y aquí vamos quedando, porque llevo son 10 minutos en esta área nada más y ya tengo la mitad de mi cabeza grita. Ahora voy a continuar con este pedacito que es el único que me falta del lado izquierdo. Ya termine mi lado izquierdo, miren que se queda el cabello y bien planchado. Ahora vamos para el lado izquierdo. ¡Como! ¡Sacate de mí! ¡Muy afuera! ¡Muy afuera! ¡Muy afuera! ¡Muy afuera! ¡Muy afuera! ¡iyorsun! Miren la diferencia de un lado canchado y el otro entre espadas. Miren la diferencia de un lado canchado y el otro entre espadas. Aquí estoy ya en el último pedazo, estoy sudando, el aire no quiere prender, así que ya lo que me queda es este pedacito. Miren la diferencia de un lado canchado y el otro entre espadas. Yo que tanto me mataba y yo que tanto luchaba para darte lo justo a ti, a ti. La discapacidad no cae en el límite, no me mire con los ojos, mírame con el corazón. Chúbale, 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 chúbale. Chá, 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 chá. Yo que tanto me mataba y yo que tanto luchaba para darte lo justo a ti, a ti. Púgate con mi vida, púgate con mi amor y ahora no me estés pidiendo perdón. Bueno ya yo termine mi planchado, me tardé unos 35 minutos, por razón de obvia, ya que no tenía el cabello seco, entonces pues ya eso le quita un poco de tiempo a uno porque hay que secarse, me pueden pasarse a la plancha con el cabello húmedo o mojado porque no le va a quedar bien el planchado, se le va a quedar el pelo entrepado, ya yo lo hice y no les recomiendo que hagan eso, que se seque el pelo con el cabello húmedo. Yo casi siempre me tardo una hora en secar mi pelo con el secador, eso es siempre me tardo una hora. Ahora con esta plancha pues me tardo unos 20-25 minutos en planchármelo como ya le dije. Otra cosa que les recomiendo es que si usted usa algún protector, yo siempre utilizo un protector para quedar caliente, pero estoy viendo que cada vez que me paso la plancha se me pone el pelo muy grasoso y no me gusta, eso tengo que estar lavándome la cabeza de cada dos días o tres días y pues eso no es tan bueno para uno estar planchándose y estando secado en el cabello. Que otra cosa, les recomiendo que si van a utilizar algún otro producto, que se pongan el producto después de terminar el planchado. Osea que esto es lo que yo hago. Como pueden ver, miren el cabello le queda a uno suave y sedoso. Yo no tengo nada en mi cabello ahora mismo, lo único que hice fue lavármelo y nada más. Miren como queda. Este es un cabello bastante largo y me está creciendo bastante, yo tenía mucha calidad de cabello y ahora me está creciendo mucho más el cabello con unos productos que estoy usando natural y pues me hacen crecer bastante el cabello. Bueno amigos esto ha sido todo por hoy, dejen sus comentarios si les gustó este video, pulgarcitos arriba, si no están suscritos, suscríbase a mi canal y nos vemos en mi próximo video. ¡Suscríbete al canal!